Hola, buenas noches Pero le tengo que mandar la ubicación a mi novio porque es bien celoso de que ya voy para mi casa Entonces yo le dije que voy saliendo del trabajo para mi casa Y que ya me voy a llegar a dormir porque la verdad me siento mal Entonces quería ver si me haces el favorzote Pues si, 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 si Te doy una propinita por el favorcito Va Ah, en serio Si, de verdad, por favor Entonces llego allá a tu destino y lo finalizo yo Si, normal, 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 como si yo fuera y ya me bajo y me meto a mi casa y me aduermo, ya sabes Bueno, muchas gracias, que te vayas muy bien, gracias Bueno, aquí está Este es el mejor ejemplo El mejor ejemplo de lo que no se debe hacer De lo que un hombre o una mujer no deben hacer Mentir ¿Y por qué les digo en cierta forma esto, no? No es mi problema, sinceramente La vida es personal de cada quien ¿Cómo lleven? ¿Cómo lleven sus relaciones? En este caso esta joven, pues, quiere mentirle a su pareja, ¿no? De que no se fue a dormir, sino se fue con su amiga a disfrutar, a pasarla bien, a hacerla infiel, en fin Lo que a ella le daba la gana Pero también hay que entender que es una mentira Que puede llevar a otra situación Ustedes saben muy bien cómo está la inseguridad actualmente Saben muy bien lo que sucede con tantos casos de desapariciones De mujeres, de hombres, de niños, de niñas Y, en este caso, bueno, feminicidios Recordemos muy bien y exclusivamente El caso de Deván y Susana Escobaró Basalduda Que la rodeó, ¿no? Todo un hecho con un taxi de aplicación Con un chofer que posiblemente Se escuda En su historia para salir ileso Como fue Juan David Cuella Acá vemos una situación de mentir Y que el chofer De este taxi de aplicación La ayuda A corroborar esa mentira Bien sea porque le parece gracioso Bien sea porque le está pagando bien Ustedes me dirán ¿Qué es lo que pasó por la cabeza De este joven chofer De taxi de aplicación Para que le ayudara A certificar esta mentira con su pareja? Créanme A esta joven A esta joven Le llega a suceder algo en esa noche Bueno, cometió esta mentira Mentir Pues Díganme Díganme ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién van a buscar? En este caso No es a este joven De este taxi De aplicación Díganme ¿Está bien o está mal Hacer estas situaciones? Por favor Déjenlo acá en los comentarios Para poder Saber su opinión A mí esto Sinceramente Me da Este Bueno Indignación Y me da mucha risa Porque Después Y hay que entender La otra parte Sin ser Hater Sin ser Tampoco una piedra Del zapato De nadie Porque acá Nosotros Y yo En particular Como cara De este canal Lo imito Mis opiniones Y mis críticas Pero después Salen familiares De las víctimas A pedir justicia Sin saber Lo que en realidad Sucede ¿Ok? Y hay que dejarlo Muy en claro Muy en claro La situación actual O la parte De seguridad Que puede dar El Estado Está mal Y la inseguridad En la calle En lo que nos rodea Pues está Súper peor Todo el mundo Está dispuesto A que le pueda suceder Algo ¿Ok? Y un ejemplo De lo que no Debe pasar Vamos a dejarlo Hasta acá Rapidito Este video Dejen su comentario Si no se han suscrito Al canal Por favor Suscríbanse Es totalmente gratis Si deseas unirte A la comunidad VIP del Team Leones Solo hazte Miembro Por una suscripción Mensual Para contenido Exclusivo También los espero En mis otras redes sociales Facebook Instagram Tik Tok X Como Leo Camargo Arroba Leo Duos Nos vemos En el próximo video Hasta pronto mi gente ¡Suscríbete!